En la parruquia de Santa Fe encontramos a personajes muy valiosos que han contribuido con sus ideas y trabajo por el progreso de su pueblo. Varios ejemplos tenemos, a propósito uno de ellos es el señor Napoleón Zapata, quien está muy cerca de cumplir los 100 años de vida y nos comparte algunos aspectos importantes de su vida y la historia de Santa Fe, quien nació el 7 de agosto de 1919. Usted sabe que anteriormente la gente vivíamos con alimentos naturales, no a base de composición química como hay en este momento. Había la suficiente tranquilidad, no había preocupaciones. También nos permite conocer parte de su historia, en especial de su padre, siendo uno de los principales gestores del desarrollo de la parruquia de Santa Fe. Él vivía en Vinces 10 años y vino a vivir aquí en Santa Fe y se preocupó por la parruquia. Hizo lotizaciones en la parte del norte con la finalidad de que Santa Fe se vaya poblando. Ahora usted verá, señor periodista, que Santa Fe ya es una población, ya tiene sus respectivas casas, sus habitantes en gran parte que trabajan en la costa, el 60% de aquí de Santa Fe, la parruquia que se creó en el año de 1884. Juntamente, en el mismo decreto de la creación con el nombre de Bolívar, se creó Santa Fe con el nombre de Santa Fe. También, esto se debe a que mi abuelo fue de Santa Fe de Bogotá, tuvo una amistad bastante cercana con el doctor Ángel Polivio Chávez, que fue hasta periodista y le pidió al doctor Chávez que en el mismo decreto de la creación de la provincia con el nombre de Bolívar, creó Santa Fe con el nombre de Santa Fe, debido a que mi abuelo, Manuel Zapata, era de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Indica que se ha conseguido algunas obras materiales para la parruquia de Santa Fe, con el aporte de sus moradores y sus autoridades. Es una enorme satisfacción para mí ver a mi pueblo donde nací y donde me he de morir. Por otra parte, expresa la gratitud que tiene con la ciudad de Huaranda, quien ha servido desde varios aspectos. Bueno, para mí, como santafereño, siempre mi respeto para Huaranda, que es una ciudad enormemente tradicional, que ha tenido sus hombres representativos, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Ese es mi respeto para todas aquellas personas que han sido representativos del cantón Huaranda. Y yo admiro a Huaranda como también admiro a mi pueblo, como santafereño, como verdadero santafereño. Napoleón Zapata se declara ser uno de los devotos de Jesús del Gran Poder. Creo yo que la parroquia de Santa Fe, como todas las parroquias, tienden a superarse, no solamente en el sentido material, especialmente en el sentido religioso, que siempre los santafereños han conservado su religiosidad, su creencia, que hay que respetarlo. El señor del Gran Poder fue traído por el señor Luis Espín Zapata y se conmemora cada año. Hacemos la fiesta los choferes de aquí de Santa Fe y los devotos. Entiendo yo que estas festividades son siempre apegadas a la religiosidad que tienen los santafereños. Y aún los profesionales tienen que seguir modernizándose en su preparación con el fin de seguir superándose, tanto nuestra gente de Santa Fe como la gente de Huaranda, a la ciudad que mucho quiero y mucho respeto. Este es el aporte informativo de Ángel García desde la parroquia de Santa Fe.